Bueno, oye, pues el primero, buenos días. Muchas gracias por venir a los medios de comunicación que habéis tenido la amabilidad de asistir a esta rueda de prensa que vamos a dar el primer teniente alcalde y el alcalde, pues para hacer una valoración de estos primeros 100 días de gobierno, que se han realizado diferentes acciones ya en estos primeros meses, pero también somos conscientes de que queda mucho trabajo por realizar, ¿no? Y la verdad es que la reflexión que os puedo lanzar de estos primeros 100 días de gobierno y donde más he palpado el cambio a lo que había anteriormente es que somos un gobierno cercano que escucha y responde a las peticiones de los vecinos. Algo que parece muy normal, pero que antes no pasaba y ahora pasa. Y les hacemos caso directamente a través de las redes sociales, contestándoles o les estamos también haciendo caso directamente los concejales teniendo diferentes encuentros con las entidades o directamente con mi móvil, que sigue estando ahí la conversación. De hecho, ayer por la noche tuve una conversación a través de Facebook que digo, oye, que sigo observando el mismo teléfono móvil que cuando estaba en la oposición. Entonces yo creo que eso es algo que es una seña de identidad de este gobierno. Hemos puesto en marcha las juntas de distrito. La de la Fortuna se celebró la semana pasada, hoy se celebra la de Zarza Quemada y mañana se celebra la de San Nicacio. Llevamos casi ocho años sin celebrarse juntas de distrito. Hemos tenido reuniones, como he señalado anteriormente, con diferentes asociaciones vecinales, con las peñas, hemos recuperado el diálogo con las entidades empresariales, culturales, deportivas y también hay que señalar que ha sido la primera vez que se han visitado todos los colegios en persona por parte de la concejal del área. Con lo cual quiero ponerlo en valor. En deportes hemos puesto en valor el deporte femenino. Hemos sido, junto con Móstoles, los únicos municipios de la Comunidad de Madrid que nos echamos a la calle para ver y celebrar el Mundial Femenino de Fútbol. O también hemos tomado la decisión en estos primeros 100 días, y ya está funcionando, de que Leganés sea sede de la Federación Madrileña de Fútbol, que hasta ahora no era así. Y esto que supone desde un punto de vista práctico que muchos chavales que están jugando al fútbol antes tenían que salir de este municipio con el trastorno que suponía y el coste que suponía para sus padres y a día de hoy se pueden quedar aquí. Con lo cual, evidentemente, es un logro en estos primeros 100 días. Y algo en lo que hemos llevado casi a la obsesión, lo que ha sido la limpieza y la seguridad. Nos preocupaba mucho cuando estábamos en la oposición y ahora que estamos en el Gobierno, pues puedo señalar que todavía más. Ha habido ya diferentes actuaciones puntuales por barrios. Los vecinos nos comentan que, dice, por fin vemos baldeadoras en la calle. O sea, llegaban sin ver baldeadoras en la calle años, ¿no? Y las están viendo con ese plan de actuación y somos conscientes de que hay mucho por hacer, porque evidentemente venimos de la nada. Y lo mismo pasa con el tema de seguridad. Ha habido una motivación en estos primeros 100 días a la plantilla municipal y vosotros y vecinos de Leganés, también los medios de comunicación que estéis aquí presentes, percibiréis que en las fiestas mismamente ha habido una mayor presencia policial y evidentemente esas sensaciones, garantía de seguridad, las tenemos más en la calle, siendo conscientes que hay que seguir trabajando. En obras y mantenimiento, pues lanzamos el proyecto que en su día firmamos en el acuerdo tanto ULEC como Partido Popular de iniciar la piscina Solagua, la recuperación de Solagua y el entorno de Solagua. Ya se ha puesto en marcha lo mismo que el centro de vereda de los estudiantes, se ha tomado la decisión de cambiarlo de posición para no dejar a los vecinos de vereda de los estudiantes en un centro durante la ejecución de las obras, o se ha puesto también en marcha el expediente para intentar solucionar el problema histórico del puente de San Nicasio e intentar evitar que los camiones se queden ahí atascados. Por otro lado, en comercio, en empleo y desarrollo local, quiero destacar tres cosas. Por un lado, se han lanzado ya los cursos de formación que van a tener el programa de empleo vinculado con la Comunidad de Madrid, que a finales del mes de octubre, primeros de noviembre, se van a incorporar en el ayuntamiento para darles esa oportunidad laboral a esas personas que forman parte de ese convenio firmado con la Comunidad de Madrid. Por otro lado, hemos puesto en marcha también, después de llevarse años sin celebrar, una reunión y un encuentro con los comerciantes de la ciudad, primero para hacer diferentes ferias sectoriales que se van a poner en marcha próximamente, así como para realizarles también cursos gratuitos de formación. Antes de ayer se hizo el primer curso gratuito y nos quedan tres cursos más de formación para el pequeño comercio, que además lo estamos realizando en colaboración con la Cámara de Comercio. Anteriormente no había relación, pues a día de hoy. En estos primeros 100 días hemos recuperado ya esa relación. Y algo que quiero también resaltar mucho, que insistimos en su día en el programa electoral y evidentemente creo que es una oportunidad para nuestra ciudad, hemos tenido ya encuentro también, tanto con el consejero de Administración Local y Digitalización, así como con el rector de la Carlos III, para convertir Leganés en la ciudad de la inteligencia artificial. Va a haber una apuesta decidida por la Comunidad de Madrid, por la Universidad Carlos III y por el gobierno municipal para ser un referente en algo que evidentemente no podemos obviar y no podemos cerrar los ojos. Es la apuesta, es el futuro y tenemos que ser los pioneros y estar ahí presentes. En asuntos sociales, esto la verdad es que cuando lo comentamos en la reunión de concejales, uno se queda perplejo que esto tenga que ser una noticia, pero es así, llevaban sin firmarse las ayudas sociales meses. Pues en 100 días escasos hemos recuperado y estamos ayudando a aquellos que más lo necesitan. Evidentemente cuando uno no necesita ese tipo de ayudas, pues parece que no te afecta, pero cuando uno está al frente de una administración pública, si con alguien tienes que ser especialmente sensible, son con aquellas personas que están más necesitadas. Pues lo primero que hicimos como gobierno fue remangarnos y ayudar a esa gente necesitada y lo que necesitaban al final es que les rellegasen los recursos y pusimos los medios oportunos para tener firma en esa delegación tan importante. Y ya está en marcha también el programa para sacar a la gente, los vecinos que están a día de hoy durmiendo en la calle, ya se ha puesto en marcha y se están entregando las primeras viviendas para evitar esa situación. En mayores, pues seguimos con los programas también de fomento de las actividades, sale este fin de semana los primeros viajes ya también a Benidorm y también a Almería. Lo hemos puesto en marcha, así como las diferentes actividades y talleres que van a realizar. Y quiero resaltar aquí también en esta delegación de mayores, salud y participación, el nuevo convenio que se va a firmar con la Comunidad de Madrid para el CAI, donde se van a aumentar los recursos pasándose a llamar un centro de adicciones, porque se va a computar, vamos a coger más adicciones de las que en su día recogía el anterior convenio. Y por último, señalar que en cultura y festejos, pues hemos conseguido en estos primeros 100 días, y evidentemente hay que fortalecerlo todavía más, lo que tanto ULEC como el Partido Popular echábamos en falta en las calles de Leganés, que es que hubiese alegría, que hubiese fiesta, que hubiese cultura en la calle. Hemos sacado la cultura a la calle con diferentes acciones. Habéis podido comprobar las fiestas de Butarque, habéis podido comprobar también cómo la Casa Extremadura nos hizo disfrutar, o como por ejemplo también el Festival de Aloja, que nos pilló ese día, ese fin de semana que cayó la Mundial desde el punto de vista del agua, digo, pero es verdad que lo podíamos disfrutar y seguimos apostando. Este fin de semana también estamos en la calle en la Fortuna. Hemos recuperado la silla de oro, que llevaba tres años sin celebrarse, pues en estos primeros 100 días la hemos recuperado. Y algo que para nosotros también era muy importante, contar con el talento local. En las fiestas de Butarque se contó con el talento local, en las fiestas de San Micasio vamos a contar con el talento local y queremos que durante la programación cultural que haya a lo largo de todo el año, pues también contemos con la participación de los artistas locales, porque creo que es algo fundamental. Hay que darles esa oportunidad. Y por mi parte, le cedo la palabra en este caso a Carlos, al primer teniente alcalde, para que os haga él también una valoración de estos primeros 100 días. Gracias alcalde. Muy buenos días a todos. La verdad es que ha hecho un balance, un resumen muy amplio el alcalde, con lo cual yo no voy a incidir en esos aspectos. Y muchas cosas se han quedado en el tintero porque no queríamos ser excesivamente prolijos en nuestra descripción de estos 100 días. Yo quería destacar aspectos, podemos decir, más del clima de gobierno, porque muchos se preguntarán cómo es la relación que hay entre dos partidos tan distintos, como el Partido Popular y Unión Poliganes y cómo han sido estos 100 días. Pues hace 100 días aproximadamente hicimos la presentación de gobierno y veníamos con toda la ilusión, con toda la energía, con todas las ganas. Y yo creo que podemos decir, está aquí Miguel, y si no que me lo nieve, que 100 días después podemos decir que tenemos un gobierno aún más fuerte, más sólido, más unido y con más ganas. Y que se puede decir alto y claro que este gobierno es una piña. Y eso yo creo que es bueno para la ciudad y es un buen mensaje para la ciudadanía en general y en el mundo, en el tiempo que vivimos también a nivel nacional, de que dos partidos distintos, uno podemos decir de perfil más conservador, otro de perfil más progresista o vecinal, como es el de Unión Poliganes, aparcamos nuestros maximalismos ideológicos para centrarnos en el vecino. Yo creo que eso es una gran noticia. Y es una gran noticia también que tengamos un gobierno no solo de gestos, sino también de hechos. Y hay una cosa que puede parecer anecdótica, pero me consta que todos los concejales de este gobierno han acudido a saludar a todos los trabajadores y a todas sus delegaciones. Parece que es una cosa lógica, ¿no? Pues los propios trabajadores nos decían que durante ocho años no conocían al concejal de Ramos, que no se habían ido ni siquiera a acercar a los mismos. Y yo creo que eso es un síntoma de que estamos a otro tipo de gobierno y con otro talante y con otra actitud. Como gobierno, podíamos asumir dos posiciones a la hora de encontrarnos con los múltiples problemas que genera una ciudad de 190.000 habitantes, que siempre los va a tener. Uno era buscar excusas o buscar culpables y otra fórmula era la de buscar soluciones. Y este gobierno, tanto el Partido Popular como ULEJ, nos hemos centrado en buscar soluciones. Y lo vamos a seguir haciendo, siendo conscientes de que somos un gobierno de minoría, que no es un gobierno de mayoría absoluta, pero precisamente esa situación nos hace ser aún más dialogantes, más abiertos y más proclives a esa participación, tanto de los grupos políticos como de las entidades vecinales en general. Y como bien ha señalado el alcalde, el hecho de que se hayan convocado a las juntas de distrito después de seis o siete años sin celebrarse ya es un síntoma. Ya es un síntoma de que hay otra forma de hacer política en nuestra ciudad. Y yo para terminar quería señalar que este acuerdo de gobierno ha servido, yo creo que todos tendríamos nuestras reticencias, nuestras inquietudes o precauciones al principio, pero yo creo que ha servido para demostrar que hemos podido ser leales a nuestros principios, cada uno en su partido a sus ideas, pero al mismo tiempo ser leales al acuerdo de gobierno y sobre todo ser leales a la ciudad. Y eso se está podiendo ver en cada actuación, incluso en los plenos, que bueno, hay decisiones, podemos decir, políticas en las que no estamos de acuerdo, pero en lo que es en la ciudad estamos a partir de un piñón y yo creo que va a seguir siendo así porque se han asentado unas bases muy sólidas en este equipo de gobierno y así es lo que queremos también transmitir a la ciudadanía, que haya un gobierno fuerte, que haya un gobierno sólido, un gobierno con ganas, con energía y que tanto Miguel Ángel como alcalde, como en mi caso, como primer teniente alcalde, no formamos parte de dos partidos distintos que forman dos gobiernos con dos almas. Hay un gobierno, hay un alma y hay dos equipos que están remando en la misma dirección, como si fuera una trainera, y eso yo creo que es algo muy a valorar en la política actual. Y por mi parte, es algo que el alcalde quiera ya rematar, pues... Muchas gracias a todas las preguntas que nos tienen que realizar. Dos preguntas, por mi parte, porque quería contestar a cada uno. La primera, en estos cien días, aquí se ha hablado que lo importante era acercarse al vecino, ha dicho que muchos vecinos se han acercado aquí, porque no es el teléfono y demás. ¿Cuáles han sido los principales problemas, las principales quejas que se han tratado para poder actual, que se han pasado y ahora en el futuro, una vez que se puede reducir el día de gobierno, ¿por dónde van a pasar la línea maestras de este gobierno de ahora? Sí, pues mira, te comento, además, a mí me gusta distinguirlo. Por un lado está el vecino individual, que quizá no forma parte de ninguna asociación, entidad, colectivo, que fundamentalmente las reclamaciones que se estaban realizando como alcalde es mejorar la limpieza y la seguridad. Fundamentalmente estaban centrado en esas grandes demandas. Y luego, pues también están las reclamaciones y las demandas que se están realizando por las diferentes asociaciones colectivos que ya profundizan más en diferentes áreas. Pues unas están más preocupadas por el tema de recuperar festejos que antaño hubo en la ciudad, otras están preocupadas por tener unas mejores instalaciones deportivas, otras están preocupadas por, lógicamente, dinamizar el comercio, dinamizar el tejido empresarial y hay otras, por ejemplo, que te están reclamando cultura, que aquí quiero hacer un señalamiento. ¿Os acordáis el famoso pliego de cultura que se quedó sin técnicos, que se resolvió y demás? Pues hasta que no llegó este equipo de gobierno no se había iniciado el expediente para hacer la nueva contratación. Lo digo, para que también seáis conscientes de las sentencias envenenadas que algunas veces le quedan a los equipos de gobierno. ¿Y cuál es el camino a seguir? Pues evidentemente, ante esas demandas que se están realizando las diferentes entidades, asociaciones y vecinos, que siempre además, si algo tenemos claro, es que cuando te lo están pidiendo es porque se necesita y porque evidentemente vive en la ciudad. Y nosotros agradecemos que nos trasladen además esas peticiones, o sea, no nos enfadamos, al contrario. Yo cuando me dice algún vecino esto está mal, lo agradezco, porque evidentemente tengo que ser consciente que eso está mal para prestar el mejor servicio posible. Pues el camino va por realizar unos nuevos presupuestos. Estamos ya trabajando en las diferentes delegaciones para, evidentemente, cubrir y solucionar todas esas demandas a través de unos nuevos presupuestos que somos conscientes que estamos en minoría, porque necesitaremos 14 votos para sacar adelante esos presupuestos. Y una vez que tengamos elaborado el borrador, pues tendremos que vernos, reunirlos con las diferentes formaciones políticas que están en la oposición para sacar adelante esa idea y también recoger si tiene algún tipo de inquietud para intentar tener su voto favorable. Gracias. 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 Luego, en cuanto al CAIC, pues es un convenio que lleva obsoleto ya cerca de 5 años y hay que renovarlo. Hay que renovarlo, hay que dotarlo de recursos humanos, el centro de tratamiento de adicciones y, evidentemente, la Comunidad de Madrid en este caso nos financia un alto porcentaje de ese coste. Ya estamos con la contratación del médico, que estaba así el médico, el CAIC, y la intención que tenemos es que para el mes de octubre, noviembre, esté contratado ese médico para dar servicio, pues como he dicho anteriormente, a aquellas personas también más vulnerables y que más lo necesitan. Sí, yo tengo varias. Empezando por, retomando la del CAIC, ¿qué tipo de adicciones más se van añadir en este nuevo convenio? Porque se ha hablado de que se van a tratar más problemáticas. Y en cuanto a recursos humanos, ¿en qué se va a ampliar? Teniendo en cuenta que ya está obsoleto y ya hay personal menor del que debería haber para tratar solamente las que trata, ¿cómo se va a ampliar ese personal? En cuanto a servicios sociales, no me he quedado muy claro si no tengo todas las primeras viviendas para evitar la situación de calle de algunos vecinos de Leganés. ¿A través de qué programa? No sé si se está haciendo todavía el Housing First o hay algún otro tipo de programa. Y luego en estos 100 días hemos vivido un desahucio y un intento de desahucio. Las dos personas estaban siendo llevadas por servicios sociales y no sé qué programas van a llevar a través de la fiscalía de servicios sociales para evitar este tipo de cosas o si se va a hacer algún tipo de actuación. Sí. En cuanto a las adicciones que se van a tocar, por ejemplo, vamos a poner en marcha el tratamiento también de las adicciones que tienen que ver todo el tema con redes sociales, internet y demás que hasta la fecha. No se tocaba y es algo que está afectando mucho a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes. Evidentemente hay que tocarlo. Y al juego también. O sea, hay que tocarlo. En cuanto a recursos humanos, somos conscientes de que hay que fortalecer todas las áreas de este ayuntamiento. De hecho, ya lo dije en una de las primeras entrevistas, que teníamos una quiebra técnica desde el punto de vista de recursos humanos, pero nos faltan en torno a unos 300 trabajadores en la plantilla municipal. Ya se está con los correspondientes expedientes administrativos para realizar esa contratación y en conversación también algo que también se había roto anteriormente con los sindicatos, trabajando con los sindicatos para ir de la mano y mejorar entre todos el servicio público. Porque los trabajadores tienen que notar y tienen que ver, no solamente notarlo, que los primeros que creemos en ese empleo público es el equipo de gobierno. Y nosotros creemos. Y estoy convencido de que de la mano con ellos vamos a prestar el servicio que se merece la ganancia. En cuanto a servicios sociales, he comentado que si se está haciendo el programa House in Fair. No. Si se sigue haciendo. No, no. Se está haciendo ahora. Es que hasta ahora no se estaba haciendo nada. Entonces, ahora es cuando se está haciendo ese programa, que creo que es algo fundamental. Antes eran muchas ideas, muchas risas, muchas trabas, pero fíjate, cuando se ha puesto en marcha es con el gobierno, en este caso de ULEC y del Partido Popular, con este gobierno actual. Y en cuanto al tema de los desahucios, como bien han indicado, se está siguiendo desde la Delegación de Asuntos Sociales cualquier situación de vulnerabilidad y tienen que cumplir una serie de normativa también y de requisitos a aquellas personas que son vulnerables, porque hay otros que también son vulnerables, que cumplen las normas y, evidentemente, esos también necesitan esa ayuda y el Ayuntamiento está con los que cumplen las normas y cumplen todo el rigor. Y a estas personas que no cumplen, yo como alcalde, les invitaría a que cumpliesen. O sea, es decir, que estamos deseando de ayudarles, pero tienen que poner también de su voluntad intentar salir de esa situación y van a tener toda la ayuda de los técnicos de la casa y, por supuesto, desde un punto de vista político también. No se trata solamente de ir allí a protestar y que no se haga un desahucio. Hasta llegar a la situación de desahucio se ofrecen muchas oportunidades para salvar la situación. Y ahora va a haber también un programa de viviendas para poder ayudarlos, pero tienen que cumplir la normativa porque, si no cumplen la normativa, la ley impida allí que se les ayude a ellos porque hay otras personas que están cumpliendo la normativa que están en esa situación de vulnerabilidad. Sí. Respecto a lo de recursos humanos, quiero hacer un pequeño apunte y aprovechar esta rueda de pensas para aplaudir y dar el reconocimiento a los trabajadores municipales porque, efectivamente, hay esa carencia de personal y nos estamos encontrando con los empleados públicos volcados con el servicio público trabajando a una con el ayuntamiento, no con un gobierno, con el ayuntamiento, con el servicio público, con los vecinos. Y eso también lo queremos decir. Estamos ante unos trabajadores municipales que, después de muchos años, no bien tratados, no bien motivados, se encuentran con una línea gubernamental en la que se les tiene en consideración, se les escucha, se les atiende y, en la medida de nuestras posibilidades, se les canaliza esas ganas que tenían de trabajar y que a otros dirigentes les tenía casi el freno de mano echado a los trabajadores. Por lo tanto, aprovecho para agradecer a todos los trabajadores de todas las áreas del ayuntamiento y, por supuesto, por el trabajo que están haciendo, que es impresionante. Gracias. 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 Gracias.